¡Hola! Soy Pocahontas. Hoy Miko y yo fuimos a caminar al bosque y vimos cosas muy hermosas por doquier. ¿Se han dado cuenta de cuántos maravillosos colores, formas y texturas hay en la naturaleza? Bueno, si les gusta el mundo, entonces son como yo. Y si son buenos adivinando, entonces conozco el juego exacto para nosotros. Pero primero, ¿me podrías decir si juegas sola o con amigas? Para jugar sola, selecciona a Pocahontas. Para jugar en equipos, selecciona a Miko y a Flit. Creo que solo somos tú y yo. ¿Por qué no empezamos? Voy a dibujar una de las cuatro cosas que puedes encontrar en el bosque. Luego, puedes tratar de adivinar cuál estoy dibujando. Usando el control remoto, selecciona la imagen que crees que Pocahontas está dibujando y luego presiona Enter. Entre más rápido elijan la respuesta, más puntos recibirán. Pero escojan sabiamente. Si se equivocan, no ganarán puntos. Cuando estén listas para empezar, seleccionen la flecha. Para escuchar estas instrucciones de nuevo, presiona Replay. Recuerda ver con atención y buena suerte. ¡Dos puntos! ¡Muy impresionante! ¡Dos puntos! ¡Muy impresionante! ¡Dos puntos! ¡Muy impresionante! Muy impresionante. Lo hiciste muy bien. Ahora sumaré tus puntos. ¡Maravilloso! Sé que la abuela Sauce estaría muy orgullosa de ti. Bueno, es momento de despedirme. Pero recuerda, si siempre sigues a tu corazón, es seguro que te guiará por el camino correcto. ¡Gracias!